Música 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 ¿Dónde estamos? Estamos en estación Retiro, nos vamos a ir al Tigre un rato a una feria a venta de vinilos y bueno, a ver que podemos hacer la estación está limpia, está ordenada, moderna Ya estamos contentos de desayuno Bueno, al menos yo hago segundos de desayuno del día Así que todo limpieza y orden así que nos vamos a ir por el ramal Tigre hasta la estación San Isidro Bueno, entonces voy a comprar ahora bizcocho o algo así, me estuvo contando Hay hambre, hay una panadería racional así que vamos a dar que engorda Música 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 Siempre te podes abrigar, pero no te quejes del aire acondicionado. No, no seas eso. Estamos a unas 4 cuadras de la feria, así que bueno, vamos a ir a ver un poco. Oh, hay una casa de usados. Oh, digo. No, ahora no, no importa, pero hay una casa de usados, hay cosas así que olviden. Digo, te diganme. Así que bueno, un ratito y ya vamos a estar viendo. ¿Quiénes son? No, no los conozco, no los conozco. 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 Acá hay coleccionismo. De American Bread, hazme a tu manera. Ok. Bueno, vamos con Sergio una cosa, queremos unas consultas como siempre. Sergio, contame. ¿Qué se puede encontrar en estas ferias? Acá, de todo. De música disco, tango, rock, bueno, siempre el rock es lo más punk, remeras, el rock para los discos que están muy buenos. Eso está bueno, estamos bichando ahí. Sí, 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 está muy interesante. Sí, 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 está muy bueno. Encontramos poca música electrónica. Sí, en realidad. ¿Es un lugar para música electrónica? No, 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 muy poco. Hay ciertas ferias que tienen un poco más, unas ferias muy grandes, relativamente es una feria chica. Pero ahora el 6 de octubre hay una feria grande donde ahí hay un tour que se dedica directamente a la electrónica. Sí, está perfecto. Bueno, vamos a ir jugando un poco de Sin Pod. Bueno, vamos a ir jugando un poco de Sin Pod. Bueno, pero volver a Rubor que no. Está bueno. Bueno, acá tenemos entre toda la colección de discos raros, mira, Lamiano, divina, Sandra, como diría la Susana. ¡Qué flaquita que estaba! Estamos como Gonzalo. Angelo va a chequear los morlacos porque quiere comprar, obviamente, cositas. ¿Qué querés comprar, Gonzalo? ¿Eh? ¿Qué querés comprar? Hay uno que después recordé, Out of the Blue. Aparte viene Essential Recorders, que tiene, digamos, varios de mis temas favoritos de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? Me gusta cuando alguien está a los tiempos. Sí, no, no, sí, sí. De esos discasos que jamás les voy a vender perros. Bueno, vamos a mostrar dónde estamos. Bueno, Juan, ¿qué te vas a comprar? ¿Eh? ¿Qué te vas a comprar? Me dejo tiembla, tiembla, tiembla. Eh, ¿qué más? Entre todos los plásticos, débito y crédito y el cambio chico. Más todos los chips de Movistar que no hemos actualizado todavía. Yo creo que te haya, yo creo que te haya. Tengo un cambio de todos los colores. Dijimos que no íbamos a gastar un carajo. Terminamos haciendo eso, gastando un carajo, como siempre. Así que, bueno, vamos a ver si más solo llega. Aprovechamos la coyuntura. ¿La qué? Hay que aprovechar la coyuntura. Exactamente. Estamos un peso, un peso. Casi, casi. Sí, me da, me da. Sí, sí. Tengo, tengo. Sí, está el secreto. Vamos, se va a pegar ese disco ahí, el hombre. Miren, yo tengo la tarjeta. ¿La del Super me sirve para descuento? No, no, esta no. No, sería para un carajo. Para que vean que... Tengo que ser fiel a las dos cadenas. No, nos pagan un carajo. Desangran, desangran el país a todos. Me importan todos los carajos. Bueno, nos fuimos al final ya de la feria. Estuvimos un ratito. Gonzalo se hizo una pegada. Se compró ahí, señor Parry. Con Star. Así, la Trans Family de fiesta. Esto, lo voy a escuchar después. Para expirarme. Estuvo tentado. Estuvo tentado con otras cosas. Estuvo tentado con otras cosas. Se tentó con unos Subliminal. Se tentó también con Clubhead. Y dije, no, no vas a pasar nunca. Jala, que esa maldita sea. No, no. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuánto costó eso? Estos son 600 pesos. La verdad que fue una oferta. La verdad. Después va a haber que hacerle el tratamiento a D'Angelo. Obviamente. ¿Cómo está dentro? Vamos a sacarlo para que la gente vea un poco. Lo que tiene es que sí. Que si uno compara con lo que se compra en la digería de Sergio. Este, por ejemplo, es usado. No tiene marcas realmente muy profundas ni nada. Es el simplemente... Está bastante bien. Está bien. Simplemente hay que limpiarlo. Después les voy a hacer un videíto otro día de cómo limpiar vinilo. Estos como los limpio yo en casa. Sí. Tengo dos métodos. Uno con detergente y otro sin detergente. Así que vamos a... A ver que tengan... Digamos, unos de emergencia. Limpiar y darle como vamos. Y otros que es más refinado. Bueno, hasta acá el video de hoy. Que más o menos fue... Venía una ferita de vinilos San Isidro. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en viernes. Bye. Suscribanse al canal, maldita sea. Jajajaja. No ¡Troco! No... No.